En el mundo de hoy, el liderazgo exitoso a menudo se mide solo por los resultados. Estos resultados se convierten en el combustible que alimenta todo lo que una persona hace. El juego entonces se convierte en cómo obtener lo que quiero sin importar el costo. Como suele decirse, citando a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Esto ha provocado una epidemia global de liderazgo ambicioso, egoísta y sin integridad. Todo esto a pesar de la abundancia de recursos para ser un líder saludable y efectivo. Pero el tiempo para cambiar ha llegado. El tiempo es ahora. Es tiempo de ser parte de una revolución. La Fundación Liderinova existe para ser un catalizador en esta revolución, contribuyendo a redefinir la idea del liderazgo a través de un modelo saludable y efectivo. Nuestra visión es equipar para vivir y liderar saludable y efectivamente, pero también aprender de usted, de sus propias experiencias. Con ese fin, buscamos conectar el potencial para liderar en cada persona mediante redes de coaching, conferencias de entrenamiento, recursos multimedia y consultoría en planeamiento estratégico. Hemos formado y brindado coaching y liderazgo a más de 15,000 líderes en Hispanoamérica desde nuestra fundación en julio del 2005. Permítanos facilitar su desarrollo como líder mediante nuestras competencias y experiencias. Pida hoy mismo en esta página web una cita de consulta gratuita.